Al inicio mencionaba al expresidente Vicente Fox también que tuvo a Genaro García Luna como parte de su equipo. Él también tendría que dar explicaciones sobre esto y su crecimiento dentro de la Policía, de la Seguridad Pública Federal. Y en otro tema, presidenta, desde el 4 de octubre está desaparecida la activista Sandra Domínguez en Oaxaca y su esposo. Entonces, no sé si tenga alguna información o que se sepa de este proceso de búsqueda lo que nos pudiera informar. Muchas gracias. Sí, están trabajando en la búsqueda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Estatal y todas las fuerzas que se requieren para poderle encontrar. Sí, sí están muy al tanto y se está buscando.